...de estas estudiantes y estos estudiantes. ¿Tú eres de qué estado, compañero? Del estado de Bolívar. ¿De qué ciudad? De Ciudad de Bolívar, específicamente. De Ciudad de Bolívar. Así es. ¿Te graduaste dónde? En la Escuela Técnica Asistencial Angostura. Allí egresamos como técnico medio en laboratorio clínico, auxiliar de bioanalista, otro logro más de nuestro comandante eterno. En laboratorio clínico, auxiliar del bioanalista justamente a involucrarnos de forma directa a lo que es el fortalecimiento de la misión de la medicina integral comunitaria. Claro, correcto. Y ahorita tú vas a seguir estudiando. Así es. Y justamente voy a estudiar medicina integral comunitaria con el propósito de fortalecer la revolución y uno de los elementos importantísimos creado por nuestro comandante eterno Hugo Chávez con el único y exclusivo propósito de que nuestros estudiantes puedan generar, se pueda generar esa prosecución, podamos ingresar a nuestras universidades y que son uno de los elementos claves. Muy claro usted lo decía y el agradecimiento también a nuestra ministra Marian Hanson, a nuestro ministro Héctor Rodríguez. Y es que solo la revolución es uno de los elementos garantes para que nuestros estudiantes, para que nosotros como estudiantes que recién egresamos de nuestros liceos bolivarianos y de nuestras escuelas técnicas recuperadas por el comandante Hugo Chávez y fortalecidas por el gobierno de nuestro camarada Nicolás Maduro, podemos tener la inmensa fortaleza de ingresar desde ya, saber que cuando inicie este próximo año escolar ya vamos a ingresar a una universidad y como muy bien usted lo decía, a seguir fortaleciendo el proceso revolucionario desde las universidades con el conocimiento claro y con conciencia clara que la revolución sigue. Y como le decía nuestra ministra, Chávez vive y la patria sigue. Muy bien Estefan, vamos a preguntarle Estefan, ¿cuál fue tu promedio? 19.25. Vamos a levantar la mano, ¿cuántos tuvieron promedio de 19 aquí, de 19 y algo? Y con mucho, con mucho sacrificio. Entre 19 y 18 está el 95%. Bueno, miren, el presidente Nicolás Maduro mandó un par de tweets para ustedes. Misión Jóvenes de la Patria va muy bien, hoy viajan los mejores estudiantes de los liceos a Uruguay y Argentina, felicidades, generación de oro. Y después nos dice, Jóvenes de la Patria, feliz viaje a Sudamérica, aprovechen al máximo el tiempo para conocer estos países hermanos, Cuenten conmigo siempre, presidente Nicolás Maduro. Bueno, camaradas, estudiantes, la gran misión, Jóvenes de la Patria, la gran misión que hemos tenido desde el primer día de gobierno para que la educación y la pedagogía sean revolucionarias y estén en función de lo que el pueblo necesita y no de lo que necesitan los que acumulan el poder y el dinero. Ustedes son parte de ese ejército de jóvenes de la patria, ustedes son bolivarianos, ustedes son jóvenes revolucionarios, ustedes son hijos de Chávez y vamos con todo. Vamos a aprender mucho en ese viaje y todo el conocimiento que de ahora en adelante podamos desarrollar, generar o tener acceso a él, es para quién? Para nuestro pueblo. Que vivan pues los estudiantes, los jóvenes, que viva la patria venezolana, Chávez vive, la patria sigue.